El secretario de Hacienda Municipal de Arauca fue el encargado de realizar la presentación de la armonización del presupuesto ante el Consejo Municipal de Arauca. Este proyecto se encuentra en comisión para su aprobación. Se llevó a cabo, claro, la presentación de la armonización de nuestro presupuesto, armonización que ya venía, como ha venido la administración siendo amiga del Consejo Municipal, en cabeza de nuestro alcalde y su plan de desarrollo así todos ganamos, el cual se ha venido socializando desde su mismo momento el plan de desarrollo. El cual ha permitido tener una comunicación fluida y, como quien dice, adelantar en gran parte la estructura en la cual se iba a presentar nuestra armonización del presupuesto. El secretario de Hacienda Municipal de Arauca, Javier Camejo, dijo que esta armonización del presupuesto está enmarcado en los lineamientos de los nuevos programas. El cual está marcado principalmente en lo que respecta a los lineamientos, en lo que son los traslados entre los nuevos programas que incluyen nuestro plan de desarrollo, igualmente las adiciones y reducciones al presupuesto generadas también por las actualizaciones de las respectivas transferencias y algunos recursos que se incorporan al presupuesto y como una tercera parte en la cual queda el tema de aquellos programas que venían ejecutándose, o proyectos que venían ejecutándose en el presupuesto que tienen disponibilidad presupuestal y de las cuales no se han hecho ningún tipo de compromiso y solicitan ser ajustadas o ser, como quien dice, homologadas a nuestro nuevo plan de desarrollo. El concejal de Arauca, Ramón Escalante, y a la vez ponente, manifestó que ya se le dio un primer debate a la armonización del presupuesto municipal en comisión. El día de ayer estuvimos dándole un debate juicioso, amplio, a este proyecto tan importante, el cual es la modificación del presupuesto de ingresos y gastos del municipio de Arauca de la vigencia fiscal 2020, armonizado con el plan de desarrollo, así todos ganamos, un trabajo donde estuvo el secretario de planeación, el secretario de haciendas, donde los concejales manifestamos después de un estudio minucioso las dudas que teníamos y sobre todo planteándole a la administración que fuera un proyecto ajustado a la ley y a la norma, tal como venía, en su disposición de motivos, en su cuerpo de proyecto y en sus anexos, anexos importantes que dan los lineamientos del plan nacional de desarrollo. Es un proyecto que fue ajustado y que le da las garantías a la administración. El concejal aseguró que luego que se apruebe el proyecto en comisión, se le dará los tres días que exige el reglamento interno y luego pasará a plenaria. Una vez aprobado en tres días, después de que descanse el proyecto de acuerdo, ya aprobado en comisión, le demos viabilidad en la plenaria a los 15 concejales para que se vuelva acuerdo y esta modificación cumpla con los requisitos del plan nacional de desarrollo para que a su vez quede armonizado lo que primero fue un plan de gobierno del alcalde electo, que hoy en día ya se aprobó como plan de desarrollo y que se armoniza con el presupuesto 2020 para que comience esta administración a ejecutar lo que fue su plan de gobierno del alcalde, el doctor Edgar Fernando Tobar, para que así le demos dinamismo económico al municipio de Arauca y ayudemos en esta crisis como es la pandemia. Luego que se apruebe la armonización del presupuesto en plenaria del Consejo Municipal de Arauca, pasará a la sanción del alcalde del municipio capital.